Destego Calderón Escuchala porque vi ahí Anda Cuando usted no quiere escuchar esa nota de voz de la Tóxico, del Tóxico Quiere salir rápido que la meta es Spotify O si no que la ponga por dos de WhatsApp ¡Vamos! Me voy a volver experta Y cuando llega Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Ay, me provocan volver a los guayabales Y aquellos sabanales donde te conocí Y mis recuerdos Mis recuerdos son aquellos paisajes Que los estoy pintando, es claro como son Ay, ya me hice Aquel árbol y el barrio que es donde tú reposas Alcaldeca del sol Vivo aquí El paisaje sabanero Por día Por día Y donde están todos mis recuerdos Venir 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 Más cerca de ti Venir mi amor te quiero Si quiero estar contigo Venir mi amor te quiero Y quiero estar contigo Que no sabaná Tienes que esperar Tienes que esperar Que no sabaná Tienes que esperar Tienes que esperar Tienes que esperar Y con la mano arriba esto ¡ Ey, 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 ey! ¡Pura de Sartre! ¡Está! ¡Y aquí le presento al Cruz del Castillo! ¡Y la mano arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye Juan Vélez! ¡Buenísimo! ¡Inpiración! ¡Inpiración! ¡Buenísimo! 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 Gracias.